15º ejercicio del Vía Crucis por Posta, por la Cruz a la Luz, desde el viernes 30 de marzo al lunes 2 de abril, Primera Cruz, Formosa, viernes 30 de marzo, recuerda la fundación de la ciudad de Formosa, 18 horas, concentración en Avenida 9 de Julio y España, 18.30 horas, procesión desde la Plaza San Martín hasta el centro Juan Pablo II, Anima, Parroquia San Luis Rey de Francia, llevar antorchas, 20 horas, rezo en la primera estación, te invitamos a que nos acompañes. Todo nació en el camino, hacer patente una realidad, el Vía Crucis al final es una oración, es una historia y es un compromiso de cambio. 15º ejercicio del Vía Crucis por Posta, cobertura especial www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica. A la ronda de las cruces, cruces que marcan la senda de Dios, cruces de dolor, señal de salvación.